En segundo lugar, murieron a una tasa de 2.6 veces más que los blancos, 1.265 en total, y los latinoamericanos fueron asesinados a una tasa 1.3 veces mayor que la de los blancos, 889 en total. Un círculo vicioso, porque algunos estudiosos dicen que los blancos cometen menos crímenes, y el cuento entonces es de nunca acabar. Hoy tengo una gran sorpresa, bueno es un programa de lujo, pero tengo una gran sorpresa para uno de nuestros invitados. Pero sobre todo más que la sorpresa, quiero agradecer de verdad con todo mi corazón algo que para mí es maravilloso. Se trata de un fiel seguidor de este programa Detrás de la Razón, que es suyo también. Y recuerda el prólogo que escribí, ¿sí? Pues usted me va a decir, ¿y dónde está lo maravilloso? Pues nuestro fiel seguidor, que no se pierde ni un programa, es un niño, ¿sí? Un niño que desde hace años, todos los días nos ve, y que de cumpleaños le pidió a su papá el libro, y le llegó por amas. El niño es Ali López, vive en Washington, y hay que felicitar no solo al niño, sino a toda la familia, por la importancia que le dan a los temas mundiales con los que nos gobiernan. Gracias, gracias de verdad, con mi corazón. Escúchenlo usted. Hola amigos, mi nombre es Abu Ali, papá de Ali. Hola amigos, les presento este libro, Los Amantes del Fin del Mundo, escrito por Francisco Fernández Cruz de Queda, prólogo Roberto de la Matriz. Este libro es muy interesante. Se los recomiendo a todos desde el estado de Washington. Gracias.